Un saludo Gracias Bueno ahora escuché un apuchis LA PUTA MOVETE No, no me vuelvo a subir al jargon de mierda, boludo. Y que fuese tan sano. Man, que rico a la leche con cereal, boludo. Siempre fue ricado, boludo. Dino, ¿vos te estás viendo? ¿Tengo que estar en el río? Sí, Dino está en el río en el todo momento. Sí, sí. Man, yo le estoy viendo a ustedes y le están cayendo una de Ewoks. Por favor, ataquen. Quedado enfrente, amigo. No, el Peter. ¿Ese era el Peter? Le surtieron, boludo. Ese era el nuestro Peter, boludo. Ese era el que estaba acá cerquita, boludo. Ahí les veo, ahí les veo. Me voy a aproximar a ustedes por la izquierda. ¿Vos sos Ewok? Por la derecha, por la derecha, por la derecha, no, no. Yo soy yo, 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 soy yo. Qué enfermo de mierda. Me hacía, me hacía la Paxi para demostrar. No, 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 me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar. Ahí le viene un Peter allá. Allá atrás de un árbol. Hace allá hay un Peter. Sí, sospechoso Y jamás, jamás apareció No, 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 no Maten al Peter Llévenme Llévenme a sus amigos Aliméntenme Yo soy Tipo, no sé Vienen dos Ewoks por la izquierda Van a aparecer Sí, por ahí, por ahí Atrás de este árbol gordo Dos son El otro está acá, el otro está acá ¿Quién es el que está el bombillo? ¿Quién es este Peter? ¿Quién es el que estoy? Hay uno más ahí arriba Ahí viene acá, está atrás de este tronco Atrás de esta piedra Patrick, no te me pongan frente porque te disparo Me llegaba a matar Ay, vas a tener uno enfrente y no por el río ¿Cómo te jugó un lanzazo? Ahí está, ahí está Gratos, MS Ahí viene dos más, viene dos más Y casi le armó la gordo a usted Algao No, Patrick, no te va a meter fob Negro, a tu lado Negro, a tu lado Ese es Patrick Negro, a tu lado, negro, a tu lado Negro, a tu derecha Patrick, lo te voy a poner frente Estoy atrás de usted, estoy atrás de usted Amigo Soy una locura, boludo ¡Pum, pum, pum, pum! Man, que ganas de matar, boludo Ahí viene la nave ¡Pato, botero, capo! Este era atrás El de ayer Ese era el de ayer, boludo ¡Qué hijo de puta! ¡Qué rata traidora! ¡Qué rata traidora! La decepción La traición, amigo ¡Qué rata traidora! ¡Qué rata traidora! ¡Qué rata traidora! Me moro, me moro ¡Ah! ¡Aborde! No sé ni cómo Tenía dos ebooks ahí al lado ¡Qué rata traidora! ¡Qué rata traidora! ¡Qué rata traidora! Yo no te puedo creer, boludo ¡Qué rata traidora! ¡Qué asco me ha dado! ¡Qué asco me ha dado! ¡Qué asco me ha dado! Patrick, estás solo, boludo Yo estoy muerto Te mandaste solín, solito ¡Ya está muerto! ¡No más no le han avisado! Ese compa ya está muerto ¡No más no le han avisado! Debes correr Correr tú debes ¡Uy! El digo que está en el río también Bueno, el que estaba Chepatric ¿Qué? No, dale mirar, no dale mirar No, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, ¡ahora! ¡No le miraron, no le miraron! Tengo un Ivo conmigo. Cuidado ustedes saben que está pegado bien. ¿Se ha detenido, hermano? No. Tranquilo. ¡Uh, cuidado, te hago, te hago! ¡Se ha detenido, hermano! Solo un Ivo, hace de zig zag, hermano. Man, somos cinco, los dos contra tres, bol. ¡Salió, bol! ¡Pollo, venigo mío, venigo mío, venigo mío! Acá está la base. A ustedes dos les encanta la base, bol. Tipo, les fascina, tipo, siempre salen a la base. En los videos que vi de ustedes con vaca, siempre en la base, bol. ¿Y el lugar más seguro, bol? ¡Sister, bol! Te tiran whiska y te hacen puta, bol. ¡Whiska! Un gato ahí viene. ¡Nota! ¡Ah, ahí le veo, ahí le veo, ahí le veo! ¡Tenemos gente! ¡Ah! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! Porque uno todavía me atacó. ¡Pobreza! Vos me dijiste no me maté. Yo en ningún momento te dije no te iba a matar. Patrick, tenés uno ahí, a tu derecha. Enfrente del tuyo, ¿está? ¡Heremos! 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 los perros los perros los perros los perros que? estamos los tres juntitos la bunda la caca la bunda la caca la bunda la caca si pero vos no sos entonces no podes decir a bunda la caca no no me persigui un maguito es lo callado emma si vienes arma no acá hay una me guste muy mal ah si acá hay una me la quedo no se donde estabas ah acá estabas jajaja muchís ch m 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 Sí, estos dos eebols son lo peor que le pasa al mundo. Vamos a ganar los 17. Sí, este dos eebols. Rote mi hijeta ahora, eso no te va a hacer. Sí, superior en referencia. Sí, Maxi, acá hay un arma. ¿Dónde? Dos armas, luego falta una. ¡Voy! ¡Ale que vienen! Van a robarte, van a robarte, van a robarte, robaron. Aquí no hay ninguna. ¡Cabro! ¡Puta! ¡Arigato! ¡Nervioso, cara! ¡Hala de puta! Este AT, AT, mira, hecho culo, boludo. El que duerme, come culo con culo. Está de cuatro, boludo, no sé cómo te explico. De cuatro estaba, boludo. Boludo, con sueño no tiene dueño. ¡Uuuu! Ahora se puso interesante, de repente. Me mataron a un vago en mi cara, boludo. ¡Uuuu! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Este es Gino. Sí o sí, boludo. ¿Qué entero? Man, se me quedó en la jeta. Tipo, se me quedó a fecal y boludo. Pobrecito, boludo. Pobrecito, boludo. Quería ser un amigo, de verdad. ¿Sabes qué? Ya abordo. No tiene una granada de fuego acá. Entonces, si lo oigo, ¿quién venía a hacer? Yo lo añadía en bota dulce, ¿quién no? Ese bajo que está esperando. ¿Quién es el hambriendo, boludo? Mira, te le van a coger. Dino, tenés tu oportunidad ahí, boludo. Ah, sí, no se subió. Ah, sí, no se subió. Espera, espera, espera. Toma un chiste, toma un chiste, toma un chiste. Había una vez un cien pies. Y se tropezó. 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 Hey, Maxi. No. Y se tropezó. ¡Te odio! Man, me van a venir a putear porque estoy gritando, boludo. No. A la puta. Qué grito le bajó, boludo. Che, man, se están muriendo todos. Qué carajo. Sí, literalmente no durmieron, boludo. Pero cómo maduré, boludo. ¿Y Maxi se vio? No. No. Fija, trolo, pio. No. Qué raro. Maxi jugando a un trolo. No va a ser, boludo. No. Qué negro de mierda. Ya acabamos ahorita. Qué negro. No, yo te veo negro. Encima está rojel y ya, boludo. Estoy... No, estoy rojo o no. Creo. Ahora sí está rojo. ¡Hola, madafucka! ¡Toma, negro de mierda! ¡Toma, negro de mierda!